Hoy día hemos acudido a esta invitación que nos ha hecho los comuneros de Estero Derecho de manera de conocer el trabajo que están realizando y de poder darle la importancia a la riqueza natural que tenemos en la región de Coquimbo y en especial en el Valle del Elqui. Hemos conocido de cerca los estudios que han realizado, hemos conocido también de cerca el plan de manejo que es lo que hemos estado viendo de manera de continuar trabajando de manera coordinada y además acoger a través de estos mismos estudios y del mismo trabajo que realizan las solicitudes que ellos quieren. Este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tiene plena conciencia de que debemos de cuidar el medio ambiente, de que debemos de proteger nuestras riquezas naturales. Es por eso que vamos a seguir avanzando en conjunto a la comunidad de Estero Derecho para proteger este santuario y poder dejárselo de herencia no solo a nuestros hijos sino que a muchas generaciones más. Gracias por ver el video.